La Galina María Isabel Higuaná No la he visto, no la he visto, no la he visto por aquí encuentro No siento la Galina ni lo que le costó Crecen todos bonitos que son chiquititos y no pían no La Galina María Isabel Higuaná No la he visto, no la he visto, no la he visto por aquí encuentro No siento la Galina ni lo que le costó Crecen todos bonitos que son chiquititos y no pían no No la he visto, no la he visto, no la he visto por aquí encuentro No la he visto, no la he visto, no la he visto por aquí encuentro No la he visto, no la he visto por aquí encuentro No la he visto, no la he visto por aquí encuentro La Galina María Isabel Higuaná La Galina María Isabel Higuaná Levanta de mi derecha, decidido mi bendita, sabe que sabe que sabe. La secreta con me araña, que me ha cogido en un dedo, que me ha arañado en la cara, sabe que sabe. La secreta con me araña, que me ha cogido en un dedo, que me ha cogido en un dedo. La secreta con me araña, que me ha cogido en un dedo, que me ha cogido en un dedo, que me ha cogido en un dedo, que me ha cogido en una cara, sabe que sabe.